¡Ay, ay, ay! Este equipo, señores, ven, yo se los digo, se los digo desde muy temprano, este es un súper mega equipo y súper excelente, son también nuestros colaboradores habituales en esta casa, el Mangú de la Mañana. Hoy es martes y eso significa que es Carta de los Martes, Día de Carta de los Martes. Para ello nos acompaña, como siempre, nuestro querido licenciado Roberto Díaz. Hola, muy bien. ¿Cómo está usted? Súper bien, gracias a Dios. Me siento súper chévere aquí con ustedes cada vez que tengo la oportunidad de venir y compartir temas de sumo interés para mí y para también su público. Bueno, el tema de hoy, le voy a decir el tema y por supuesto vamos a escuchar la cartita. Claro que sí. Dice, es una pregunta, ¿cómo saber si mi pareja es narcisista? Y aquí hemos hablado largo y tendido sobre el tema del narcisismo. ¿Qué tal si vemos la carta? ¿Cómo no? Sí. Claro que sí. Pues adelante. Sí. Sí. Esa amiga como que ha ido a terapia, tiene conocimientos o ha vivido mucho. ¿Qué usted opina? Mira, ella describe varias características de una persona narcisista, pero que una persona tenga características, de hecho casi todos lo tenemos, de narcisismo, no necesariamente sea narcisista. Bien. Vale decir. Ahora bien, una persona que sea narcisista no lo va a hacer solo en el ámbito de pareja, aunque es una de las áreas que se afecta. Interesante. Precisamente lo que ella describe, la necesidad de ser el centro de atención, de alabanzas continuas, de reconocimiento continuo, son características de una persona narcisista. La grandiosidad, la grandiosidad, también exagerar los logros y la falta de empatía, que de hecho ella lo menciona, porque los asuntos de ella, según cuenta ella, pues no le importa a su pareja. Pero hay algo sumamente interesante que suelen hacer los narcisistas con sus parejas, es que por ejemplo, tratan de ganarte. Recuerden que también las personas que están con nosotros ahí, el narcisismo comparte otras características de trastorno de la personalidad. Por ejemplo, ahí de hecho hay una característica de la personalidad antisocial, en el sentido de que trato de ganarte y luego te suelto para que entonces tú vuelvas como humillada donde mí. Esa es una estrategia. Ahora, cuando las parejas descubren que están lidiando con un narcisista y se muestran indiferentes, el narcisista vuelve con un mayor ímpetu con el objetivo de ganarse esa admiración de esa persona y luego suelta, porque el objetivo de ellos es que siempre sean ellos los importantes los que sean buscados. Es decir, que si me doy cuenta que estoy con una persona narcisista, me alejo en un tema de cuidado personal, me priorizo, ¿verdad? Y esta persona se da cuenta como que yo me estoy alejando, lo que hace es como tratar de buscarme otra vez al lado, por decirlo de una manera. Y lo va a hacer de una manera manipulativa, porque usted va a decir, ah, pero yo no te importo. Bueno, pero quien se alejó fue usted, como muchas personas les ha tocado decirle a su pareja, porque lo hacen de manera estrategia. Ya mencionamos la necesidad de sentirse lo más importantes con atenciones especiales, pero de una manera excesiva. De hecho, Freud describía y decía que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo. Un narcisista de por sí es egoísta. Entonces, trata de utilizar estas temáticas. La televidente comentó varios rasgos de una persona narcisista realmente, pero reitero, el que una persona tenga características, rasgos, no necesariamente sea narcisista. Y si lo es, no lo va a demostrar solo en la relación de pareja. ¿Qué otros elementos usted podría aportarle a esta televidente para que entonces ella pueda tener una referencia y saber si efectivamente ella está ante una pareja narcisista? Excelente. Uno de los elementos fundamentales también es la competitividad agresiva, porque ellos quieren demostrar que ellos están por encima de todos. Además de esto, cuando tu pareja todo lo que invierte es en él y no colabora contigo, esa es una señal de que debes alejarte o buscar la manera de que esta persona pueda reconocerse a sí mismo. Porque no es un asunto que se cura, se trata a través de la psicoterapia, concienciando a la persona de su condición. Porque eso trae, como ya dije, situaciones en las relaciones interpersonales, en lo que tiene que ver con el trabajo, situaciones sociales. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y cuando esto te está afectando de tal manera, es porque necesita ayuda. Es bueno que ella observe su accionar en otras áreas de la vida. Partamos de la premisa de que ella dice sí. He visto en los demás órdenes de la vida y considero que es un narcisista. Estoy con una pareja narcisista, pero aquí hay amor, aquí hay una familia, aquí hay otros elementos que estoy ponderando, tomando en cuenta y quiero continuar con mi relación, seguir adelante. ¿Qué usted le recomienda a esta televidente? ¿Qué debe ella hacer para persuadir a su pareja y que vaya entonces a buscar la ayuda psicoterapéutica? Eso es lo fundamental, que vaya a buscar ayuda y ella acompañarle. Ya mencionaste varios elementos importantes. La familia quizás es una persona que ya ha aprendido a amar, pero eso no significa que se tenga que desgastar con esa persona. Porque es una persona de hecho, y si eso ha sucedido, es urgente de que busque ayuda, de humillar a los que están a su alrededor. Entonces, cuando eso sucede, ¿cuántas mujeres no son humilladas por su pareja? Hay que señalar que a pesar de que el 50 o el 75% de los diagnosticados son hombres, no significa que no exista este trastorno mental de la personalidad narcisista en mujeres. Pero cuando tu pareja, en vez de exaltarte, te humilla, entonces es un asunto de urgencia. Vámonos un poquito más para atrás, licenciado. Somos padres y advertimos que nuestros hijos, uno de nuestros hijos, niño, niña, adolescente, tiene ciertos rasgos o características narcisistas. Nosotros como padres, ¿de qué manera apoyamos a nuestro hijo o hija para que cuando crezca sea entonces un adulto lo más potable posible para tener una vida en pareja, para ser apto socialmente, laboralmente hablando, en todos los sentidos? Bueno, usted se fue un poquito para atrás, me voy más atrás, porque también el entorno es fundamental para formar o crearle una personalidad narcisista a un individuo. ¿Por qué es esto? Y fíjese que la vida es un equilibrio o debe ser un equilibrio. El mimar demasiado a una persona y no enseñarle el valor de las cosas y de las demás personas puede darte o dar con al traste a una persona narcisista. Pero también el mismo rechazo, cuando esas personas logran descollar en la vida, pueden convertir o desarrollar ese tipo de personalidad. Por eso decía, todo tiene que ser un equilibrio. Ahora, la persona narcisista, el diagnóstico debe ser dado por un profesional y se evalúa ya después de los 18 años o después de los 18 años, porque las características de la personalidad narcisista pueden manifestarse en adolescentes. En la adolescencia y no necesariamente ser indicio de que, ¿verdad? Exacto. Eso pasa, pero yo creo que debemos, de hecho, pensar mucho en el equilibrio de la vida, porque no podemos irnos a un extremo ni al otro, porque yo diría, contradiciendo de hecho algunos expertos en este sentido, que lo contrario del narcisismo sería una persona con baja autoestima, porque el narcisista lo que tiene es una autoestima muy exagerada, que si tú dices, pesqué un pez de 10 libras, te dice, yo pesqué uno de 20. Si tú le dices, mi hijo sacó 80, te dice, mi hijo sacó 100. Pienso comprar una casa de 5 millones. Ya hace tiempo yo vengo pensando comprando una casa de 10 millones con piscina, con esto, con aquello. O sea, lo exagera todo por quedar siempre en primer lugar y es de las personas que cuando llegan al grupo todo el mundo se va. Se rompe la tasa. Se rompe la tasa. Cada día para su casa, nadie quiere estar con esa persona. Eso es así. Eso es así. Vale señalar algo sumamente importante. Algunas personas dicen que quien primero habló o tomó el personaje de la mitología griega, Narciso, había sido Freud. Freud habló de esto en 1910, pero ya Henry Havelo en 1900, en 1898 ya había hablado del tema, precisamente tomando estas características para describir a ciertas personalidades. Sí, exacto. Ya él había hablado de esto, pero la historia de la mitología es sumamente interesante porque hay una parte que la gente nunca cuenta de Narciso y fue que se embelesó tanto, como decimos en el buen dominicano, que él cayó en el pozo y se ahogó. Entonces, alguien decía, mientras más alto es el edificio, más fuerte golpean los vientos. Yo diría, de mi parte, yo no me preocuparía tanto. ¿Sabes cómo decía mi abuela? ¿Cómo decía? A los mangos maduros es que le tiran, no es a los que están verdes. Sí, eso es así. Entonces, yo diría, yo no me preocupo tanto por una persona narcisista, porque por lo más que suba, algún día va a caer. Y yo creo que las personas que se llevan los golpes más duros de la vida son los narcisistas. Todos nosotros tenemos un tendón de Aquiles, señores, y la misma vida sabe dónde alarnos, cuándo alarnos y cómo apagarnos. Ahora bien, es recomendable de que se busque ayuda. Bueno, esta conversación ha sido muy precisa, muy concisa. Equilibrio ante todas las cosas, en la crianza, en las relaciones de pareja, buscar ayuda, como siempre decimos en este Mangú de la Mañana. Los temas de psicología, de psicoterapia, de psiquiatría, todo lo que tiene que ver con la salud mental, amén de todas las recomendaciones que damos en este espacio, requieren que usted busque ayuda de un profesional. Agradecemos al licenciado Roberto Díaz por acompañarnos. Siempre es un placer. De la carta de los martes. Nosotros que vamos a una pausa, José Luis. Él nada más está para darle al asuntico ahora que tiene ahí, señores. Vámonos a una pausa. Regresamos en breve con más de este Mangú de la Mañana. No se muevan.